Cordial saludo para toda la familia venezolana, información en directo, 2 de marzo, arranca hoy el registro de la gran misión, viva Venezuela mi patria querida, vamos a ver la masiva concurrencia que hay a esta hora en Anzuategui. Así es Barri, te saludamos desde el estado de Anzuategui donde se vive hasta ahora una emoción impresionante, son los hombres y mujeres, las cultoras y los cultores de los 21 municipios de esta entidad oriental quienes acuden hoy a la plaza Bolívar de la ciudad de Barcelona capital del estado de Anzuategui para participar en esta jornada maravillosa de amor, de culturalidad, de profesión. Todos estos hombres y mujeres vienen a registrarse a través del sistema patria en la gran misión Venezuela mi patria querida, por aquí se encuentran estas mujeres hermosísimas que hoy nos van a comentar, que les parece esta jornada que se desarrolla en el estado de Anzuategui y en todo el territorio nacional. Esa es muy maravillosa y justa porque al fin las personas que estaban, que eran identificados, que nunca los tomaron en cuenta, hoy se empezará a tomar en cuenta, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. El comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, los visionó, visionó a todos esos hombres y esas mujeres en los sectores populares que aportan a la cultura de todo el territorio nacional. El llamado que usted como mujer, como patrimonio cultural del estado de Anzuategui le envía a esos hombres y esas mujeres a que vengan a registrarse. Si no tienen, como se llama, una, como le digo, una profesión en específico, una credencial, pero son cultores con una trayectoria, tienen que venir a registrarse porque no pueden ser invisibilizados ya más, ya está bueno. Porque el comandante Chávez nos identificó para que nosotros estuviéramos y también estuvieran, yo soy de la misión cultura corazón adentro. Bueno, la misión cultura corazón adentro dice presente, quienes acuden también a registrarse a través de la plataforma patria, pero hay otras mujeres también en esta entidad oriental que vienen a registrarse porque sienten el amor por la cultura en el territorio nacional, su nombre y su apellido. ¿Qué le parece esta jornada que desarrolla el día de hoy el presidente de la república, todos los movimientos sociales registrándose a través del sistema patria? Buenos días, mi nombre es María José Hernández, la potra de Anzuategui del movimiento de cultura del Congreso a la Nueva Época. Haciendo respuesta a nuestro presidente Nicolás Maduro con esta hermosa misión, viva Venezuela, mi patria querida, reivindicando y reconociendo a nuestros artistas, a nuestros cultores, a nuestros creadores. Y es así como desde acá, desde Anzuategui, en una armonía y amor, llamamos a todos esos cultores y artistas para que asistan a estas jornadas que se van a dar sábado y domingo. Y gracias al apoyo de nuestro gobernador Luis José Marcano y nuestra alcaldesa Suárez Herrera por esta gran movilización. Importante resaltar que solamente para el registro de los cultores y las cultoras debes presentar tu carnet de la patria o si por alguna razón no lo tienes con tu cédula de identidad laminada, que es lo que te caracteriza, lo que te representa como venezolano en el territorio nacional. Su nombre y su apellido, ¿qué le ha parecido el desarrollo del día de hoy y el llamado que le hace a los hombres y mujeres a que se registren en la cultura en el Estado? María Zamora por acá, artesana de oficio con más de 40 años de trayectoria. En este registro, con la gran misión, viva mi patria querida, tenemos la presencia de nuestra querida alcaldesa Suérez Herrera, porque se le da oportunidad a todos los cultores y cultoras, artesanos y artesanas, portadores de conocimiento y saberes de nuestra patria y en este sentido en el Estado de Anzuategui, en el municipio de Simón Bolívar, para registrarle algo llamado a descarte a la Plaza Bolívar, que aquí estamos con todos los hierros para recibirlos y ayudarlos a que hagan su registro correspondiente. Así es, muchísimas gracias, son artesanos, artesanas, todos los movimientos que representan la cultura en el Estado de Anzuategui, quienes vienen a la Plaza Bolívar de la ciudad de Barcelona a registrarse. La alcaldesa de esta localidad, Suérez Herrera, alcaldesa, ¿cómo le ha parecido esta acción que hoy desarrolla el Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal para acreditar a todos estos cultores y estas cultoras en el Estado de Anzuategui? Bueno, saludar a todo el pueblo de Venezuela, hoy desde Barcelona con mucha alegría, aquí están nuestros cultores, nuestras cultoras, mostrando lo que son nuestras tradiciones y todas las expresiones culturales en este maravilloso encuentro que ha convocado el presidente Nicolás Maduro a través de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Hermosísimo poder ver a todas esas mujeres y hombres que dedican su vida a la cultura, a la expresión de las distintas tradiciones en nuestro país y ver hoy en este gran encuentro nacional el registro de todos los cultores que va a afianzar esos vértices que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro para la atención, la protección de nuestras tradiciones y que a través de todas estas expresiones culturales nosotros sigamos fundando en nuestros territorios, en nuestras comunas, en nuestros consejos comunales, en nuestros municipios, lo que es la esencia del venezolano, todas esas expresiones culturales. Así es, alcaldesa, muchísimas gracias. Primero lo nuestro, primero el amor por la patria y el sentimiento de los venezolanos y las venezolanas por la representación cultural en esta entidad oriental. Importante resaltar que en Anzuategui están activos los 21 municipios, pero 6 de ellos son en donde se encuentran los principales registros a través de las distintas plataformas, la ciudad de Puerto de la Cruz, el municipio Guanta, el municipio Miranda y el municipio Simón Rodríguez en la zona sur, también el municipio Anaco dice presente y siempre consecuente con esta actividad que se desarrolla el día de hoy. Con esta información nosotros devolvemos el contacto a los estudios en Caracas.